Mientras no se garantice que el agua del río Sonora esté libre de contaminantes, no se levantará la restricción para su libre consumo, aseguró el director general de la Conagua, David Corenfeld. No hay ningún sitio hasta el día de hoy con la mención que tenemos que haya regresado en todos sus parámetros a la norma. Entonces, para que no se especule ni por la empresa ni por nadie que el viernes se termine el problema, el problema se termina una vez que el agua regrese a cumplir en cada uno de sus parámetros la norma. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobierno de Sonora, a la Secretaría de Economía, a la Semarnat y a la Conagua, a tomar acciones para decretar la suspensión de actividades de la mina cananea, propiedad de Grupo México, por el derrame de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi. En tanto, el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, aseguró que la compañía minera Buenavista del Cobre informó de manera falsa que el derrame fue a causa de una lluvia inusual, cuando la realidad es que se trató de una falla en una tubería que conecta a estanques que contienen los desechos tóxicos de la mina. Un juez dictó autodeformar prisión a la alcaldesa de Huetamo, Michoacán, Dalia Santana Pineda, por los delitos de homicidio y extorsión, esto luego de que fuera acusada de exigir a sus empleados dinero para entregárselo a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios. En el mundo, el médico Ken Brantley y la enfermera Nancy Wrightball fueron dados de alta luego de ser trasladados hace tres semanas a Estados Unidos para recibir un tratamiento experimental contra el virus del ébola. Ambos misioneros contrajeron el virus en Liberia. Y a los deportes, esta tarde la novena infantil mexicana que participa en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Béisbol se enfrenta a Japón en busca de su pase a la final internacional ante Corea. Aztecas y japoneses ya se habían enfrentado en esta competencia, donde la victoria fue para los asiáticos, nueve carreras a dos. Muchas gracias por su atención, los invito a que estén al pendiente de los espacios informativos de México el día. Pásenlo bien.